En el marco de la celebración del Día de Muertos, la mañana de este jueves 31 de octubre, la Escuela Normal Valle del Mezquital, en Progreso de Obregón, llevó a cabo su tradicional evento sociocultural, donde destacó una muestra de altares elaborados por los alumnos, así como un concurso de catrinas, teniendo como sede de este evento el auditorio de dicha casa de estudios. Hoy, 31 de octubre de 2019, le corresponde a la Escuela Normal llevar a cabo el evento cultural, denominado Día de Muertos. En este evento, parte de lo que más resaltamos fue la participación de las catrinas, todas ellas dramatizadas o escenificadas por nuestras alumnas de primero a séptimo semestre de los cuatro programas educativos que se ofertan en la normal Valle del Mezquital. Como pueden apreciar, también hay exposición y descripción de altares, sin que esto tenga ningún carácter religioso, la Escuela Normal Valle del Mezquital asume el Día de Muertos desde el punto de vista cultural y antropológico. Tenemos el evento con nuestras bellas catrinas, también tuvimos nosotros la participación de los estudiantes con sus calaveras literarias, participación del grupo de danza, danza contemporánea de los estudiantes y tenemos como ejemplo a una de las catrinas que hoy engalanaron nuestra fiesta. Sí me gustaría presentarlas, tu nombre. Cuellar Partínez Sirisaide. Ella es estudiante de quinto semestre de la licenciatura en educación primaria Grupo B y bueno, tuvimos alrededor de 25 catrinas, de las cuales ya podrán ustedes disfrutar de este evento a través de las redes sociales porque será transmitido en la página de la Escuela Normal Valle del Mezquital. En la elaboración de altares se dio muestra de las costumbres y tradiciones de diferentes regiones del Estado y la República Mexicana, incorporando elementos como la flor, la luz, alimentos, fruta, calaveritas y papel picado. Además tenemos el altar que muestran y describen todo el personal docente administrativo y de apoyo a la educación de nuestra Escuela Normal Valle del Mezquital y el altar que tenemos a la izquierda de la entrada que es representación del turno vespertino porque hemos de mencionar que ahora la escuela ha aperturado el turno vespertino con los programas de educación primaria y educación preescolar. Ahí recibimos nosotros alrededor de 100 estudiantes ya que hoy se manifiestan en este evento cultural a través también de un altar. Tenemos entonces seis altares muestras. Dentro de este evento, alumnas y alumnos de la máxima casa de estudios Normalista dieron muestra de su talento en danza, canto y música con diversos números alusivos al Día de Muertos. Tenemos unas señoritas que cantan y lo hacen muy bien. Más adelante vamos a tener más participación del grupo de danza. Tenemos participación del grupo de coro. El grupo de danza está a cargo de la maestra de Daena, en tanto que los grupos de coro están a cargo del maestro Eric. Así también podremos ver más adelante participaciones musicales a cargo de los propios estudiantes de la institución. Pues únicamente enviar un saludo desde la Normal Valle del Mezquital a toda la comunidad y dejar muy en claro las indicaciones de nuestro director, el maestro Rubén Curiel Sánchez, de que siempre debemos nosotros ponderar la participación de los estudiantes. Debemos resaltar el trabajo que hace la Normal Valle del Mezquital hacia la comunidad educativa a través de nuestros estudiantes y de las diferentes muestras socioculturales, deportivas, pero sobre todo comprometidos nuestros estudiantes, así como nuestra Catrina, con un buen promedio. Repito, resaltando y ante todo tenemos el quehacer académico de nuestros docentes y de nuestros estudiantes, todos ellos dirigidos por el maestro Rubén Curiel Sánchez. En coordinación con el Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Raúl Meneses Rodríguez e instituciones educativas invitadas, como ya es tradición, por vigésima ocasión, se llevó a cabo el desfile de comparsas que partió de la Avenida Tito Estrada y con dirección al Jardín Municipal, donde alumnos de la Preparatoria Benito Juárez, el Cobae Progreso de Obregón y personal de CAIC y DIF Municipal elaboraron vistosos altares. La directora del plantel anfitrión, la maestra Laura Rubí Cruz Andreu, agradeció a todos los presentes por su calidez y por apoyar el arte y la cultura a través de la preservación de nuestras tradiciones e identidad mexicana. Reconoció a las autoridades municipales que siempre apoyan este tipo de eventos y brindaron las facilidades necesarias para el desarrollo del desfile y la evaluación de los altares. Algo sumamente importante hoy en día, de rescatar las tradiciones desde los más pequeñitos, los adolescentes y seguir conservando y preservando. También mi eterno agradecimiento a todos y cada una de las instituciones que se dieron cita en el desfile de Catrines y Catrines, porque realmente logramos conjuntar tres generaciones, desde los niños de CAIC, de CONACE, CONACE, EDUCACIÓN INICIAL, los jóvenes de la teletecundaria revolución mexicana de esta localidad y el grupo Oasis de los adultos mayores, los jóvenes de COBAE, de PROGRESO, Radio La Progresiva, la reina de las fiestas Patrias de Progreso de Obregón y la escuela anfitriona de este evento, la preparatoria licenciada Benito Juárez. De verdad que nos sentimos muy complacidos de la respuesta tan hermosa que hubo de parte de la población de PROGRESO de Obregón. En realidad los jóvenes se han esforzado desde hace meses en preparar este evento. Ha sido una logística muy extensa y el día de hoy pues tiene sus frutos. De verdad que pese a las inclemencias del tiempo a que el clima en esta mañana amenazaba con probablemente suspender el evento, afortunadamente también las deidades nos han permitido dar continuidad a este evento. Y también externo mi agradecimiento al arquitecto Raúl Meneses Rodríguez, presidente municipal de PROGRESO de Obregón Hidalgo, por todo el apoyo brindado a la institución para que podamos realizar este evento. A los medios de comunicación que nos han estado apoyando durante estos meses en la difusión de este evento. También mi agradecimiento a los padres de familia por todo ese respaldo que están dando a cada uno de los jóvenes en la preparación de este evento. Y por supuesto a nuestro jurado de lujo que tenemos esta tarde. De verdad nos sentimos muy complacidos que personalidades con tanta experiencia en el tema de la dualidad vida o muerte, el día de hoy nos acompañan. De igual manera, el alcalde Raúl Meneses Rodríguez expresó su reconocimiento a la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación, licenciado Benito Juárez, por su destacada participación en el rescate de nuestras tradiciones. El jurado calificador, conformado por los cronistas del municipio y personajes destacados en las artes, apreció y calificó la presentación de las ofrendas que representaron a las diferentes regiones, culturas e incluso un homenaje a artistas mexicanos del cine y la música regional. El sistema municipal. Progreso de Abregón 2019 De igual manera, demos un grandioso aplauso al licenciado... ¡Muchamos! Queremos agradecer la presencia también de los medios de comunicación Radio La Progresiva, 100.3.3 FM, TV Mezquital, Nexiawala, Hidalgo, Nexia, Nexia, Nexia... ...y que es el reflejo del trabajo, desde luego, de los alumnos de esta gran institución. Queremos agradecer la presencia del licenciado Virgilio Guzmán Vázquez, presidente de la Asociación de Estrutores...